¿Has visto este retrato alguna vez? Si no lo conoces, permíteme introducirte a Srinivasa Ramanujan, una de las mentes más prodigiosas de las matemáticas que han pisado jamás la tierra. Nacido en la India del siglo XIX, se le atribuyen importantes avances en el análisis matemático y la teoría analítica de números. Su brillantez llamó la atención del matemático de Cambridge, G. H. Hardy, que fue junto a Littlewood la figura más importante en la teoría de números analítica a principios del siglo XX. Hardy consiguió traer a Ramanujan a Cambridge, donde juntos pasaron el resto de la corta vida de Ramanujan puliendo las brillantes ideas del matemático indio. Tristemente, Ramanujan fallecería a los 32 años a causa de una tuberculosis. Sus descubrimientos eran tan profundos e importantes que sus consecuencias siguen siendo investigadas a día de hoy. Hardy, que apreciaba profundamente su amistad con Ramanujan, se dice que su descubrimiento más importante en toda su vida fue encontrar a Ramanujan. Muy interesante, ¿verdad? Pues lo que es aún más interesante es que Ramanujan no contaba con estudios universitarios. De hecho, apenas contó con estudios secundarios. La verdad es que Ramanujan pasó una gran parte de su vida en pobreza extrema y apenas tampoco podía contratar un tutor para enseñarle todo esto. Bien, la verdad es que todo el conocimiento de Ramanujan vino a través de este libro, que le fue regalado a través de un amigo a la edad de 16 años. Este libro contiene una colección de 5.000 teoremas, muchos de ellos venían sin demostración. Es decir, Ramanujan aprendió por su propia cuenta todas las matemáticas que él sabía y aún así fue capaz de impresionar a los mejores matemáticos del mundo. La historia de Ramanujan merece un vídeo entero. Pero hoy me quiero centrar en el aspecto autodidacta de su vida, ya que aunque él era un genio y la mayoría de nosotros no lo somos, su historia nos enseña que aprender matemáticas por tu cuenta nunca es una pérdida de tiempo y aunque no podamos producir brillantes resultados como hizo él, siempre podemos enriquecer nuestra mente y nuestro conocimiento. En el vídeo de hoy me gustaría explicar desde mi experiencia cuál es la mejor manera de aprender matemáticas por tu cuenta. El primer paso en la receta es un buen baño de realidad. Las matemáticas son un iceberg infinitamente profundo y hoy por hoy ni tan solo sabemos hasta dónde llega. Durante los años de la escuela, la gran mayoría de personas solo vemos la punta del iceberg y las cosas interesantes solo comienzan a aparecer a medida que aumentamos de profundidad. Por lo tanto, el primer paso es encontrar un buen punto de partida. Voy a asumir que todos los que estáis viendo este vídeo ya tenéis al menos el nivel de secundaria y mi recomendación, por lo tanto, es simplemente lanzarse a la piscina e ir directamente a lo que se encuentra en la primera capa del iceberg. En particular, introducción al álgebra abstracta y análisis real. El siguiente paso es, obviamente, ponerse al lío a aprender. Y aquí os he traído dos libros. Primero de todo, uno de álgebra abstracta que a mí me parece impresionante y cubre desde las cosas más básicas hasta las cosas más complicadas como la teoría de cuerpos o la teoría de Galois. El libro lo podéis encontrar online. Se llama Un libro de álgebra abstracta de Pinter. Y os recomiendo completar los capítulos 2, 3, 4 y 6. Son absolutamente esenciales para poder ir al siguiente libro, que es el de análisis real. El libro que os recomiendo es Entendiendo análisis de Abbott. Si buscáis por internet, la opción que os recomendarán algunos es Walter Rudin. Pero si queréis seguir mi consejo, mejor evitadlo o os arrepentiréis de haber nacido. Este libro, al igual que el otro, cuenta con una gran variedad de diferentes temas de discusión sobre el análisis. Pero los que son absolutamente clave y tienes que entender es el capítulo 1 y el capítulo 2, que hablan sobre los números reales y las series y secuencias. Si ves que el rollo del análisis te mola y te sientes valiente, puedes intentar entender el capítulo 3. Este capítulo va a ser necesario si en el futuro quieres entender cosas como la topología o la geometría diferencial. El siguiente paso en la receta es interiorizar el conocimiento. Si algo sé sobre cómo aprender matemáticas es que tu cerebro funciona como un embudo. Le puedes dar todo el material que quieras, pero este tarda un tiempo en procesarlo. En mi experiencia, el tiempo que tardo entre que aprendo algo nuevo y lo interiorizo al completo suele ser de un año. Esto dependerá de persona a persona y obviamente no es necesario interiorizar por completo un tema antes de continuar aprendiendo. Hay muchas maneras de hacer que este proceso de interiorización sea más rápido, pero una de ellas es la reina de todas. Hacer ejercicios. Esta es la parte más importante de todo el juego. Hacer los ejercicios de todos los libros que uses para aprender. Pregúntale al matemático que quieras. Todos te dirán lo mismo, que si no haces los ejercicios no has aprendido absolutamente nada. Una frase clásica en las matemáticas es que estas no son un deporte de espectador, así que baja a la cancha y ponte a jugar tú también. Ah, pero no te equivoques, los ejercicios no se pueden hacer de cualquier manera. Así no se hacen los ejercicios. Demuestra que la raíz cuadrada de 3 es irracional. Así sí. Demuestra que la raíz cuadrada de 3 es irracional. la cooperación es fundamental para resolver ejercicios de manera exitosa y progresar te recomiendo que busques algún amigo y convencerle de ser tu compañero de estudios en lo que sea que estés intentando aprender esto te ayudará a rendir cuentas ante alguien lo cual es muy importante para asegurarte de que estás haciendo un esfuerzo honesto ya que al aprender por tu cuenta no tendrás profesores que comprueben tu progreso y es muy fácil auto engañarte y pensar que estás estudiando cuando en realidad sólo estás haciendo una lectura suave ahora llegamos al último paso de la receta ya es hora de que aprendas todas las mates de verdad todas las que quieras lo único que tienes que hacer es repetir los pasos de la receta para ello vas a usar la mayor herramienta que tienes tu mayor aliado en la batalla internet veamos un ejemplo supongamos que quiero aprender teoría de galoá pues lo que tengo que hacer es primero de todo el baño de realidad voy a usar internet y voy a buscar cuáles son los prerequisitos para poder entender esto aquí puedes encontrar en cualquier foro como puede ser reddit ahora está exchange todos son buenos una vez hemos descubierto cuáles son los prerequisitos simplemente tenemos que observar cuáles de ellos tenemos y cuáles de ellos no tenemos y ahora viene un consejo clave que seguramente no sabías da igual si no tienes todos los prerequisitos es más seguramente nunca tendrás todos los prerequisitos pero adivina es igual no importa los matemáticos profesionales nunca tienen todos los prerequisitos para trabajar en el área que realmente trabajan si te falta algo lo buscarás por el camino y lo aprenderás a medida que avanzas tú vas a coger el toro por los cuernos y te vas a poner a coger un libro por internet y te vas a poner a estudiarlo y hacer los ejercicios y repetir toda la receta de esta manera podrás aprender cualquier cosa que te propongas conmigo y